A veces no, pues a veces, no sé, a un cajero o por ahí. Y hasta la fecha, pues tenemos más de 120 personas que han logrado ingresar. No, que nos han llamado, pero no quiere el señor. Llegan hasta este albergue municipal, donde reciben cena, una habitación. Todo esto pasa mientras tú duermes. Llegan hasta este albergue municipal.